El presidente Luis Abinader a punto de experimentar su primera gran crisis social en República Dominicana y es que los empresarios han dicho que no habrá doble sueldo en diciembre. Se ha armado un cuello de botellas con el tema de la declaración jurada de bienes y la cámara de cuentas está sopesando dar una prórroga de dos días más. Antes de los análisis agradecer a toda la gente que se ha estado suscribiendo a la plataforma Impolíticamente Correcto y si tú eres habitual en la misma pero aún no lo has hecho queremos que te unas y que actives la campanita para que nos acompañes en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores y la gente en la diáspora no se me puede quedar a través de www.controlandoelegido.com que se escribe con J elegido porque se refiere al barrio de Santiago. Esta gente está en contacto con Impolíticamente Correcto y nosotros con la diáspora a través de ese site www.controlandoelegido.com Así como lo escucharon en el titular de este capítulo no habrá doble sueldo en diciembre y los empresarios quieren que sea el gobierno como siempre que se encargue de esto y esto encierra muchos dilemas y a su vez muchos problemas. El primer dilema tiene que ver con el hecho de que se supone que el famoso salario número 13 es un asunto estrictamente constitucional. Por lo tanto en términos legales si se quiere existe un imperativo que al menos en teoría garantiza que el empleado, el trabajador, el obrero dominicano pues reciba ese salario. Pero el segundo punto tiene que ver con lo económico. Históricamente en nuestro país el salario número 13 se ha utilizado como un elemento socioeconómico. Es decir, trae bienestar emocional en términos colectivos porque mucha gente utiliza ese famoso sueldo número 13 o para salir de deudas o simplemente se asigna una digamos una acción especial de comprar X cosa ya sea para sí, para su esposa, para sus hijos. Pero ese sueldo número 13 siempre tiene una meta que trae consigo una gratificación colectiva una vez se consuma el objetivo para el cual se ha asignado. Ese es el aspecto socioeconómico. Pero de cara al gobierno tiene una función macroeconómica porque activa la economía y le quita presión al mismo gobierno porque gran parte de ese dinero que sale a la calle entre los sueldos que paga el sector privado y que también paga el mismo gobierno retorna a manera de impuestos. Pero de cara a los empresarios ese famoso salario número 13 también es positivo porque al reactivar la economía durante todo el mes de diciembre pues las compras también se reactivan y eso crea una dinámica que le trae más ganancias al sector. Es decir que si los empleadores o las grandes empresas de repente se plantean y se ponen en banda decir bueno no va a haber doble sueldo o lo que va a haber será un prorrateo de los primeros seis meses porque eso es lo que nos asiste legalmente hablando y es para todo el mundo. Si hacen eso entonces al final del día puede ser que el dinero que ellos se ahorren con eso sea mucho menor a lo que recibirían si simplemente se reactiva la economía como de costumbre y la gente sale a comprar. Pero yo sé que mucha gente está tragando en seco con esta muy mala noticia de que no habrá doble sueldo en diciembre yo también cuando la vi simplemente no lo pude creer esto no es drama yo digo esto es un asunto para mí históricamente insólito no va a haber doble sueldo en diciembre. Ahora vamos a analizar el juego de poder de una decisión que socialmente hablando cae muy mal tenemos que entender que a los empresarios no les importa en lo más mínimo ser vistos como los villanos en esta contienda diría yo ¿no? de empleador empleado, obrero capataz, etc. Aquí hay un juego político señores la razón por la cual a las grandes empresas al sector de los empresarios les es tan fácil tomar una medida que es como tan desagradable tiene que ver con el interés que ha demostrado Luis Abinader en el bendito tema de las alianzas público-privadas es decir el sector empresarial está aprovechando la agenda de Luis Abinader para propiciar que el mismo presidente no quiera generarse un digamos una discrepancia con un sector empresarial que de repente él siente que necesita en un contexto en el cual República Dominicana requiere seriamente una reactivación de la economía y es evidente que Luis Abinader entiende que hacer negocios de tuba to joint venture con el sector privado en muchos casos, ojo con esto, en muchos casos se refiere a básicamente privatización de sectores del Estado como se ha dicho que puede ocurrir con el tema del agua y como recientemente podría ser un rumor que salió de que el oncológico iba a ser privatizado e inmediatamente eso desencadenó que entre doctores, enfermeras y pacientes se cerraran a banda a protestar, pero esos son solo dos elementos de la agenda que podría venir el sector empresarial está aprovechando todo eso para de antemano hacer cosas que en otro contexto le sería imposible plantear porque usted se imagina de que bueno este año nos fue mal, por esa razón nosotros no vamos a dar doble sueldo eso es un asunto que cae muy, es un duro golpe, es un golpe bajo a la clase obrera de República Dominicana evidentemente la excusa para esto tiene que ver con la crisis económica que se desató tras la crisis sanitaria del patógeno como le llamo yo cariñosamente al pájaro malo aquel y hay muchos empleados que solamente trabajaron 4 o 5 meses, 4 meses este año y de repente ya llevan 6 meses suspendidos es ahí donde entra la diatriba legal por el hecho de que un empleado solo puede estar legalmente hablando según el código laboral 3 meses suspendidos y a partir de ahí el empleador tiene que tomar una decisión o lo reintegra o lo liquida pero adivinen que y aquí viene el otro gran golpe bajo para los obreros a men de que no haya doble sueldo señores, oigan esto, esto es duro los empresarios están también planteando lo siguiente bueno, no podemos reintegrar esa masa de trabajadores ahora de nuevo no tenemos condiciones para ello pero tampoco lo podemos liquidar ¿qué hacemos? y lo que se está proponiendo por debajo es que sea el gobierno, el estado dominicano que asuma todo eso mi olfato me dice a mí que el sector empresarial está extremando las cosas y está queriendo pescar en río revuelto está queriendo aprovecharse de que Luis Abinadera, este segundo, quiere estar en paz con los empresarios para hacer que ese mismo presidente asuma cosas que en otro contexto el mismo u otro presidente hubiese dicho no, me están viendo la cara de idiota y me quieren coger de pendejo pero este es otro contexto, no hay una crisis sanitaria, hay una crisis económica y siempre que ocurre esto, mírelo históricamente aquí en República Dominicana o en cualquier país del mundo los grandes empresarios recurren al estado para que los salve ocurrió recientemente con la gran crisis económica de Estados Unidos del año 2008, 2009, que Barack Obama terminó rescatando a la banca pero ocurrió también lo mismo después de la gran crisis económica norteamericana de 1929 fue nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt quien salvó al país aplicando medidas keynesianas que plantean obviamente la intervención del estado en la economía de un país yo no sé, yo imagino, claro que a la gente esto le va a caer muy mal que encima de todo lo que ha ocurrido en nuestro país no se tenga doble sueldo porque los empleadores, las grandes empresas los empresarios de República Dominicana se van a agarrar de los seis meses de suspensión de los empleados pero también del hecho de que no se ha producido en los últimos seis meses para entonces y que sobre esa base más bien no se le puede garantizar un doble sueldo a los empleados yo les diría a ellos que piensen eso mejor porque a quien más le conviene una reactivación de la economía es precisamente al sector empresarial y que se tenga un último mes del año 2020 sin esa acostumbrada reactivación de la economía es algo que en sentido general me parece a mí no le convendrá a nadie en República Dominicana muchas personas suscribiéndose a las membresías del canal impolíticamente correcto los miembros de ese club, de esas membresías, ¿no? pues van a estar en un grupo de WhatsApp privado en el cual podrán compartir con un servidor directamente las 24 horas del día así que si tú no lo has hecho revisa cuáles son los beneficios de las membresías del canal impolíticamente correcto y adquiere tú la que más te agrada se ha armado un cuello de botella con el tema de la declaración jurada de bienes hasta este segundo en el momento que se filma este capítulo de Impolíticamente Correcto Luis Abinader no ha presentado su declaración jurada de bienes imaginamos que lo hará aunque sea a las 12 de la medianoche del día 15 de septiembre que fue el plazo que él mismo estableció ahora bien, no solo Luis Abinader no ha presentado su declaración aunque a este segundo casi 500 funcionarios lo han hecho 499 para ser exactos pero quedan otros tantos porque el Estado lo compone más de 500 funcionarios, obviamente entonces la pregunta que les hago a todos ustedes y quiero que compartan sus respuestas porque esto es una encuesta interactiva es si están ustedes de acuerdo con que la Cámara de Cuentas proceda a dar una prórroga de dos días para que se complete el proceso de declaración jurada de bienes porque Luis Abinader dijo que iba a suspender y luego pues destituir pero señores eso no es un proceso tan simple no es algo tan lineal porque luego viene otro proceso que tiene que ver con a quién yo voy a colocar ahí en caso de que 20, 15, qué sé yo 100 personas se queden sin presentar su declaración jurada de bienes ahora bien, la pregunta está en el aire ¿estás tú de acuerdo con que la Cámara de Cuentas dé una prórroga de dos días más para que se complete el proceso y puedan todos los funcionarios presentar su bendita declaración jurada de bienes? no voy a preguntar qué más vamos a encontrar allí porque luego nos enteraremos de qué persona, qué sé yo mientras tanto estamos con el tema de Margarita que presentó la suya por 51 millones de pesos hay mucha gente que duda de eso pero ahora ven así está la política en República Dominicana déjanos tu comentario si estás o no de acuerdo con esta postura o decisión más bien que está sopesando la Cámara de Cuentas de una prórroga de dos días más hasta el 17 de septiembre ¡Gracias por ver el video!